Allí conocí un tipo de una ONG, un chavalín. Nigeria tiene un problema gigantesco y es que tiene 8 millones de niños viviendo en la calle. Sin hogar, tal cual. Y se trata mejor aquí a un perro callejero que allí a un niño callejero. Allí un niño es basura, es escoria, el policía le da patadas al niño, si le va a pedir dinero, todos apuñalados, snifando pegamento. Pues hay que no tanto dura, pero los niños tienen el pegamento, bolsita, pegamento que es lo barato y a viajar. Y son niños sin futuro. Al final, ¿qué esperas de un niño de 8 años que solo ha visto que le han pegado, le han apuñalado? Y las niñas, pues te puedes imaginar lo que les pasa. Niñas pequeñas, ¿eh? Hablamos. Niñas pequeñas, 8 millones de niños y tratados como perros. Entonces conocí a una persona, James O'Kina, que venía de la calle y con 16 años alguien le ayudó a salir y quiso devolver ese favor y montó su propia ONG para sacar niños de la calle. Y había sacado, cuando le conocí, tenía ya 18 años, 300, 400 niños. Qué bueno. Había creado una pequeña escuelita para que los niños salieran. De hecho, íbamos un día caminando por la calle y se empezó a escuchar, Daddy, Daddy. Y venían los niños, que yo había visto snifando pegamento antes, que parece que te iban a apuñalar. Y de repente vías que eran niños, que venían a abrazarle, que él era su figura paterna. Venían a abrazarle. Imágenes muy bonitas con ellos, muy duras. Pasé allí unas semanas con este chico, hicimos muy buenas migas con James O'Kina. Un tipo muy creyente. Me estaba intentando todo el rato convencer, vente a la iglesia, quiero que la veas. ¿Católico? Sí, católico. Católico. Quiero que la veas, vente, tal cual. Y yo que no, es que justo hoy no puedo. En una de esas ya no me pude escapar y fui para allá. Con él, iglesia, 300, 400 personas. No conozco mucho el protocolo aquí, pues allí yo iba a ver. La gente, no sé, amén, pues amén. El otro, yo iba repitiendo un poco lo que escuchaba. De repente te salen unos raperos allí. ¿Raperos? ¿En la iglesia? En la iglesia. Chavalines, me imagino que rapeando sobre Dios. De repente unas chicas en minifalda te salen cantando. O sea, era una fiesta aquello. Un poco como gospel en Estados Unidos, ¿no? Ese rollo de fiesta. Sí, sí. Más todavía, más joven, más desenfadado. Y sabían que eso, que si querían mantener a la iglesia viva, son los chavales. Y al chaval no le vas a llevar con un sermón. No. Le vas a llevar con un poquito de hip hop. Claro, mola. Un poquito de baile. Y bueno, pues allí estuve alucinando. En una de esas nos hicieron darnos la mano, cerrar los ojos, para pedir un deseo o una esperanza. Hice trampas, abrí el ojo y vi que el chico de aquí al lado, era un chico jovencito, tenía los ojos cerrados, estaba apretando, estaba pidiendo, no sé qué tenía en su vida, pero ahí me di cuenta del rol que tiene la iglesia y de la importancia que tiene poder acogerte a algo. O sea, a ese tipo le iba la vida en ello, en cómo oraba, le estaba moviendo los labios con los ojos cerrados. Y bueno, pues vi que... Tiene una buena función también la iglesia en muchos sitios del mundo. Y mira que creer en Dios y en el más allá y en la bondad. Y bueno, les da fuerzas. Se va a arreglar porque, claro, la vida allí es muy dura. La gente tiene el hermano muerto, la madre no sé cuántos, el otro no sé qué. Entonces necesitas agarrarte a algo porque todo va a salir bien. Aquí te lo dicen y te lo crees porque suele salir, pero allí no. Claro. Bueno, depende de cómo ni eso. Pero bueno, pero ahí eso tiene una función. Sí. Y en una de estas estaba el cura que le tenían, pues eso, era el señor que mandaba allí, bajó los escalones, vi que se iba acercando a mí, la gente le reverenciaba, el tipo a corrar alrededor de él, se acercaba a mí y me dice, me han dicho que no crees en Dios. La gente, 300 personas yo hay en su casa diciendo, a ver, no creer, no creer, tampoco... Saliendo ahí por la tangente, tú. Me dice, mañana a las 12 quiero hablar contigo, quiero que vengas a mi oficina y quiero, pues eso. Él intentaba salvarme, salvar el alma. Por de buenas. De buenas, de buenas maneras. Al final se preocupaba por mí y las situaciones que James se había preocupado por mí. Él realmente sufría que yo no fuera el cielo, creía que yo era una buena persona y quería. Y bueno, pues allí tuvimos esta charla distendida. Y con este chico, pues en Nigeria, con James, al final había alquilado en la trastienda de una iglesia, donde traía a los niños de la calle. Ajá. Para que durmieran y todo eso. No tanto dormir, no les dejaba todavía dormir. Ahora ya creo que lo ha montado, pero por lo menos para que desconectaran. Y les hacía juegos. Hacía típico juego de cartas, una corbata a ver quién se hacía más rápido el nudo, cosas así. Ah, qué bueno. Y había, pues yo qué sé, 30, 40 niños y de repente me fijé que la mayoría estaban dormidos. Así, en la silla, la papita cayendo. Y le pregunté a James, ¿qué pasa? ¿Se aburren? ¿Qué raro que...? Y me dice, no. Vienen con una tensión tan alta en la calle, de que les van a apuñalar, les van a violar, les van a todo. Este es el único sitio seguro que tienen a la semana, los viernes. O sea, se me ponen la carne de gallina de la historia. Y es el único momento en el que el niño puede bajar la guardia y relajarse hasta el punto de, pues eso, fiesta. Los niños dormidos, con la papilla por aquí, con las cartas así puestas. Y ahí me di cuenta realmente de, pues eso, son niños que de puertas afuera, pues tienen que ser hombres a los 8 o 10 años. Pues has apuñalado porque te han apuñalado, porque ya estás metido en unos líos. Le pregunté la historia de uno de ellos, por ejemplo, y me dijo que esas navidades él tenía un hermano gemelo y vivían con su madre. Nadie más. Esas navidades asesinaron a su madre, se fue a vivir a la calle con el hermano gemelo y perdió a las pocas semanas el hermano gemelo. ¿Y murió también? No se sabe. No lo encontró. ¡Ostras! Se perdió, no estaba. Y el chico este, pues le veías, le invitamos a cenar, le veías que recogía los platos, que tenía mucho modal, muy timidito. No pintaba nada en la calle. Tenía como 8 o 10 años, no pintaba nada y la vida le había puesto allí en la calle. Él me decía que lo único que quería era encontrar a su familia. Ah, bueno, su madre ya no, porque sabía que no, pero a su hermano. Y volver al colegio. Su sueño era volver al colegio. Imagínate. Entonces así, 8 millones de niños, 8 millones de historias muy, muy duras. Y en cierto punto, después de eso, varias semanas con él, me vi yo desde fuera con una moto viajando. Que vale, que está bien, pero me rellegué a plantear el, ostras, es poco dinero lo que vale mi moto, pero me puedo quedar aquí, puedo ayudar, aunque no sea mucho, pero eso, puedo ayudar vendiendo la moto. Estuve 3-4 días planteándome eso y al final me di cuenta que el punto fuerte donde yo podía ayudar era... Visibilizarlo. Dándole visibilidad e intentando encontrar otras. Y de hecho, una vez que saqué el vídeo, recibieron más dinero. Qué bueno. A través del vídeo que con lo que yo hubiera hecho con la moto, pero hasta ese punto me ¿Y cómo se puede ayudar? Porque la gente que vea esto también que puedan hacerlo. ¿Cómo se puede ayudar? Es una ONG que se llama Street Priest. Street Priest, tal cual. Y si pones Nigeria Street Priest... Sí, te sale. Están en Calabar, en Nigeria. Y bueno, pues escolarizar un niño vale 40 dólares al año. Imagínate. Este chico ha conseguido... Tiene una personalidad muy fuerte, muy buena. Le ves que es puro y ha conseguido 40-50 voluntarios, chavalillos de ahí en la ciudad, que en vez de estar en otras, pues están ahí sacando niños, ayudándoles, escuchándoles. Y bueno, pues eso. Ahí me cambió el chip de decir, todos nos quejamos de qué mal está el mundo, pero aquí hay un chaval de 18 años que me acaba de dar una lección de que está dejándose la vida. El tipo sufría mucho. Se le han muerto niños en los brazos y se nota que estaba marcado. Cuando me contaba la historia, me la repitió varias veces y le ha marcado. Con 18 años está haciendo el cambio cuando nosotros nos creemos de que no podemos hacer nada. Sí, o que no se nos acaba la batería del móvil y vaya problemón. Y están liando, sí. Y este chico me gustó mucho conocerle y ahí empecé a buscar un poco estas ONGs y a ver que había esperanza. Muchas veces ves muchas historias malas y estos chicos me devuelven la esperanza. ¿Cuántos tipos tuviste por ahí? En Nigeria igual un par de meses, no recuerdo bien. Un poco más que en los otros países. Porque paré unas semanas en un centro de chimpancés y de primates. Con este chico también estuve unas semanas y me gustó, me lié y lo disfruté. Sí. ¡Gracias!